El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja atendió en horas de la mañana un accidente de tránsito donde un vehículo habría arrollado a dos ciclistas que se movilizaban en la vía Barranca Bermeja-Yondó sobre la vía Yuma. Según información de testigos, estas personas fueron arrolladas cuando el conductor del vehículo presentaba un microsueño. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja sobre las 7 y 30 de la mañana atiende un llamado por parte de la comunidad del sector del puente Barranca Bermeja-Yondó. Es así como se desplaza una ambulancia nuestra al llegar al sitio. Se valora, atiende y traslada a una femenina de 35 años quien presentó posible trauma cervical, más posible fractura en miembro superior izquierdo. Las dos mujeres sufrieron varias lesiones de consideración en su cuerpo y fueron llevadas a un centro asistencial de la ciudad. Las personas que resultaron heridas fueron identificadas como Zenith Díaz y Noralba Mora. Asimismo, una segunda femenina de 39 años quien presentó posible trauma intercostal izquierdo, más trauma de miembro superior izquierdo en mano. Ambos pacientes en calidad de ciclistas, al parecer y supuestamente arrollados por el vehículo de placas GEM757 en el sector del puente Barranca Bermeja-Yondó. En las fotografías enviadas por la comunidad se muestra cómo quedó la bicicleta por el golpe que tuvo contra el vehículo. El llamado a los ciclistas, a los conductores, es de tener precaución al manejar por este sector y mantener la debida distancia para que no ocurra este tipo de hechos.